Regresamos a los especiales de OZ Producciones a través del canal de YouTube que va para todo el mundo. No olvide suscribirse, suscríbase y espere más videos con nuestros grandes cantantes de nuestra música vallenata, la música popular, la música salsa, diferentes géneros que siempre son bienvenidos en nuestro idioma castellano aquí en el canal de OZ Producciones. Y en esta oportunidad con Jason Toro desde las instalaciones del Karaoke People One, ubicado en el barrio Restrepo en la ciudad de Bogotá, en la calle 18 Sur, número 16 A33. Aquí está la dirección. Venga, cante. Usted también sabe cantar y por supuesto aquí aprende algo de este bonito arte musical. Jaifer Duque, nuestro buen amigo que nos ha facilitado las instalaciones para esta entrevista y por supuesto con la cámara de Fercho Ruta, Fernando Torres. Jason, bueno, ¿cómo fueron esas primeras presentaciones en los tablados, en los escenarios, de repente en Feria de Manizales, en esa bonita fiesta que se realiza de la cosecha en Pereira? ¿Y si tuvo la oportunidad? No, la verdad no he tenido la oportunidad, pero le pido a Dios y con el apoyo de todas las personas que estamos ahí de la mano de Dios en la carrera musical de Jason Toro, podamos estar muy pronto porque uno de mis grandes sueños es pisar esas grandes tarimas del eje cafetero como Pereira, Manizales. Hemos estado en grandes tarimas en la ciudad de Ibaqué, en Cali, en Pasto, en Ipiales, alguna vez Ipiales, Nariño, por allá en ese festival de blancos y negros. Y también pasamos un poquito a la frontera, a Tulcán, Ecuador, por allá fuimos a promocionar también tarimas muy importantes con todos los paisanos ecuatorianos. Y en Ibaqué pues hay celebraciones muy importantes ahorita, inclusive el mes que viene, es las ferias típicas del San Juan. Entonces allá hemos estado en todos los tablados por la carrera quinta en Ibaqué, hemos compartido tarimas con muchos artistas, lanzando la producción musical y haciendo esto que tanto nos gusta, que es cantar para todos ustedes. Así es, ¿con quién ha tenido oportunidad de presentarse en tarimas y que lo hayan ovacionado? No solamente por estar al lado de los demás, sino por su propio talento. He tenido la oportunidad de compartir tarima, inclusive el año pasado estuvimos acá en Bogotá por la primera de mayo, Keos Discoar creo que estuvimos ahí con la cariñosa, abriéndole concierto a los Internacionales Rayos de México, Jason Jiménez también estaba ahí y días anteriores con José Mogollón y gracias a Dios pues el escenario es muy bonito, muy imponente y la acogida de la gente fue muy, muy, muy espectacular. Tanto así que viví algo que pues nunca había vivido, que era uno bajarse de la tarima y haber gente esperándome para una foto, para un autógrafo. Yo me sentí un poco extraño porque pues no es normal, uno está iniciando, pero es algo que lo llena a uno de corazón y toda la gratitud para la gente que siempre le da esa oportunidad de poderles cantar. Claro, por supuesto, eso es muy bonito, la compenetración con el público. Ese estilo musical que usted tiene es bastante interesante, tiene una fuerza vocal recia, fuerte, arriba, potente y su manejo de escenario es muy bueno. Me gusta porque tuve la oportunidad de verlo en el lanzamiento de la tercera edición de la revista Mi Bar El Magazine y le fue muy bien. Qué bueno, usted prácticamente fue una de las estrellas de la noche. Gracias a Dios, pues, aunque no le niego y usted que ha manejado, digamos, público y toda esa cosa, muchas veces, siempre, a cada artista antes de salir a un escenario existe ese pánico escénico y más porque pues estamos pisando tarimas, para mí desconocidas porque nunca habíamos estado, digamos, sí compartiendo, digamos, en escenarios bogotanos, pero ese día había algo muy importante, sí, que hacíamos parte de la revista Mi Bar El Magazine, la tercera edición y compartiendo revista con muchos artistas. Entonces, siempre Jason Toro que sale a un escenario, sale a darla toda de corazón para toda la gente y esa noche, como usted lo dice, tuve el honor de compartir con usted porque usted era el presentador e incluso ese día le dije, excelente voz, nuevamente se lo digo, porque tiene una voz muy, muy tremenda. Entonces, es muy importante para mí, hubo muchos comentarios positivos y vuelvo y le digo toda la gloria y la honra para Dios y para todos ustedes. Muy bien. Jason, ¿usted está abierto a recibir composiciones, letras de otros compositores diferentes a los que siempre le escriben? No, claro, claro que sí. Jason Toro está abierto a todas las posibilidades que existan en bendición para su carrera. Jason Toro no es ajeno a eso, yo pienso que un artista es de la gente y para la gente. Todos ustedes, cuando uno se para en una tarima y ese público tan maravilloso que tenemos al frente, son los que hacen que un artista esté arriba o abajo. Entonces, todas las puertas están abiertas. Personas que tengan buenas letras y algún día se enamoren de la voz de Jason Toro y digan, no, yo quiero que Jason Toro la cante, ahí estamos. Perfecto. Su repertorio en las presentaciones artísticas incluye naturalmente sus canciones y qué condimento más le aplica a su presentación de canciones de otros intérpretes. Bueno, lo hago con mucha admiración y con mucho respeto a los grandes exponentes que hoy en día están marcando esa gran pauta en el género popular, como el tocayo Jason Jiménez, excelente artista, compositor caldense, Alzate, Darío Gómez, el charrito negro, el mismo Juan Carlos Zarabanda que admiro tanto, Darío Darío, José Mogollón, entonces hasta el mismo Vicente Fernández que es el rey de la ranchera, pero ahí le hacemos también y lo hacemos con todo el amor. Y claro, y hay que abrirse el lugar naturalmente con sus propias canciones. ¿Qué persona le acompaña detrás de Bambalinas? Pues usted es el artista principal, pero ¿quiénes están detrás de la imagen, de la música, en la parte instrumental de sus canciones, de Jason Toro? Para darle el crédito, porque me gusta mucho destacar, Jason, a todos aquellos que hacen parte de la imagen de un buen artista como usted. No, claro, y es más, un artista, digamos sí, como usted dice, es como la imagen principal, pero detrás de Bambalinas están las personas que son ese apoyo fundamental, un salón muy especial para mi señora esposa Maribel Rosso, que ella siempre está ahí al frente del cañón, para Diosa es guerra, que ha sido un apoyo fundamental, como credibilidad en mi carrera musical, me ayudó a impulsar muchísimo el año pasado lo que fueron canales, emisoras. Mi hermano Milton Toro siempre está ahí también, en toda la logística, yo hago un escenario y él está pendiente de cómo estoy vestido, si estoy bien, bueno, si el sonido está bien, etcétera. Y bueno, también, digamos, no he realizado presentaciones, soy muy sincero en ese sentido, con agrupación demasiado, ya estamos empezando a encaminarnos por el camino de que Jason Toro esté con su agrupación, tuve la oportunidad de hablar hace unos días con el gran maestro Mauricio Celis, que él fue el director y el coordenero de la agrupación en su tiempo de Barío Barío, entonces, si Dios quiere, aquí en adelante empezaremos a trabajar con ellos, de la mano de Dios, y para el mismo Wilson Hernández, Wilson Hernández, el compositor de Dos Locos, es una persona que también está ahí, pendiente de la logística, el traslado, digamos, la hidratación en un escenario, entonces, para ellos, todo el honor también. Así es. Próximas presentaciones, ya ahora en el mes de junio, para el día de amor y amistad, fin de año, porque esto ya se nos fue, ya qué proyectos vienen con Jason Toro y su agrupación. Sí, bueno, se vienen presentaciones para la fiesta del San Juan en Ibagué, y estamos cuadrando cositas para Cali, para Pasto, para el mes de agosto y septiembre. Ok, y prepara también composiciones suyas para más adelante incluirlas en trabajos musicales. Claro, ahorita mismo estamos escribiendo, estamos trabajando en un trabajo muy importante para complementar el álbum musical, el álbum titulado Dos Locos de Jason Toro. Vienen letras muy, muy intensas, muy de amor, muy de despecho, entonces, estamos a la espera de poder realizar grabaciones de esas grandes letras. Perfecto. Es Jason Toro con nosotros aquí en el especial de OZ Producciones para todos ustedes. Jason, redes sociales, ¿dónde lo pueden ubicar? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en fin, esto ya está regado porque la internet se globalizó. Es tremendo, sí. Bueno, en Facebook estamos como Jason Toro, cabe resaltar algo muy importante que Jason se escribe con J y doble S, Jason Toro, y aparece un link pequeñito ahí que dice Músico Banda, Jason Toro, Músico Banda, en Facebook, ahí contamos con un club de fans, ya bien importante, tenemos casi 4 mil seguidores en ese club, personas que están ahí pendientes de mi carrera, donde se publican fotos, videos, presentaciones en vivo, entonces, no olviden, Jason Toro, Músico Banda, en Facebook, en Twitter como arroba Jason Toro, Música, Música al final con K, Música, con K al final, en Instagram estamos como Jason Toro Música, y en YouTube con nuestro video profesional, Dos Locos, estilo norteño popular, y un video un poquito salido de contexto, porque si miramos, la música popular siempre tiene que ver mucho con el ámbito de la cantina, de siempre del trago y toda la cosa, y es importante, pero el video lo quisimos hacer con un ambiente un poco baladista. Sacó el trago de ahí. No lo incluyó, mejor dicho. No incluía licor en el video. Qué bueno, ¿no? Sabe que sí, es positivo. Entonces, quisimos como hacer algo diferente. Mire, Jason, disculpe que le corte, ya lo decía la cantante Vallecaucana, Sammy, que la música de despecho no es solamente para estar tomando trago, puede estar dedicada a la naturaleza, a mamá, a papá, a la familia, y de verdad, razón tiene esta gran intérprete Vallecaucana, a la cual le deseamos muchos éxitos. Sammy, el ángel de la canción. No, y un saludo para Sammy también, ahí de parte de Jason Toro. Y entonces, quisimos darle un aire diferente al video y bueno, a consideración de todos ustedes porque incluimos escenarios muy coloniales en Onda Tolima, en Mariquita Tolima, en Ibagué, en Saldaña. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y con el favor de Dios, ahí vamos para adelante, como siempre digo. Excelente. Pues Jason, muchas gracias por estar con nosotros en estos especiales de OZ Producciones, abriéndole un campo a nuestros artistas de esta tribuna, que para muchos es pequeña, pero que para muchos de los invitados nuestros es gigante, porque la Internet viaja por todo el mundo. Gracias por acompañarnos. No, a usted, demasiadas, demasiadas gracias, infinitamente le agradezco con todo el corazón. Y no es pequeño, no es pequeño. Estos escenarios son los que marcan la diferencia, estos escenarios son los que llegan al corazón de los artistas como nosotros, que estamos en ese empuje en la música popular y en todos los géneros. Entonces, todo el honor y todo mi respeto y admiración es para ustedes, su programa, y para todas las personas que están ahí tras de cámaras escuchándonos. Y recuerden, como siempre digo, vamos para adelante, Jason Toro, de ustedes y para ustedes. Muy bien. Jason Toro se despide, por supuesto, de este gran especial, una entrevista, un homenaje a nuestros grandes intérpretes de la música popular en esta oportunidad del karaoke People One, interpretando una de sus canciones. Pero antes, le damos el crédito a nuestro buen amigo Haifer Duque, que nos ha facilitado las instalaciones de este hermoso karaoke, ubicado en la ciudad de Bogotá, en el barrio Restrepo, calle 18 Sur, número 16A33, barrio Restrepo, en el segundo piso. Aquí está la dirección, igualmente, a su esposa Cristina. Muchas gracias por la cortesía. Fer Chorruta, en la cámara, con nosotros, en los especiales de Oseta Producciones. Y se despide, con micrófono en mano, mi querido Jason Toro, interpretando la canción, Dos Locos. ¿Cómo le hago para sacarte de mi vida? Sé que estás comprometida, pero haces parte de mis sueños, no te puedo olvidar. Me estremecen tus besos, me contagian tus caricias, pero ahora nos la pasamos, de despedida en despedida. Cuando te miro, con el hombre de tu vida, siento ganas de llorar, siento ganas de gritar, se me acelera el corazón. Pierdo hasta la voluntad, para alejarme de tu amor, y no lo puedo lograr. Tú y yo, dos locos, tan convencidos del amor, pero es prohibido, jugando a querernos, el placer nos envolvió, y con placer, mantenemos nuestro amor. Tú y yo, dos locos, tan convencidos del amor, pero el destino, nos puso dichas, y también puso amarguras, y ya no sé qué voy a hacer, siento que voy a perder, lo que nunca había tenido. Jason Toro, Jason Toro, para ustedes, y de ustedes. Jugando a querernos, el placer nos envolvió, y con placer, mantenemos nuestro amor. Tú y yo, dos locos, tan convencidos del amor, pero el destino, nos puso dichas, y también puso amarguras, y ya no sé qué voy a hacer, siento que voy a perder, lo que nunca había tenido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!